Oración del día viernes 22 de mayo del 2020 Amado Dios, en esta mañana despierto lleno de alegría y entusiasmo para alabarte y bendecirte por este nuevo día que Tú me regalas y en el que me permitirás seguir afianzando los cimientos de este hermoso proyecto que se llama Vida Gracias amado Dios por haberme cuidado en la noche que ya pasó y gracias porque sé que Tú estarás conmigo en todo este nuevo día dándome Tu amor, Tu protección y Tu sublime bendición Hoy quiero pedirte que me rodees con Tu gracia y me des la capacidad de liberarme del dolor, de las preocupaciones y que me des la fuerza y la sabiduría que requiero para poder salir adelante Por favor, ayúdame a alejarme de todo aquello que me hace daño y solamente atraer situaciones y personas que me llenen de regocijo, ilusión y esperanza Te suplico que me ayudes a reconciliarme con aquellos a los que les he fallado y me des un corazón noble para perdonar a aquellos que me fallaron Permíteme obrar desde el amor, compartiendo con bondad, vivir guiado por la justicia y dar lo mejor de mí en cada día para lograr que la felicidad, la confianza y el bienestar hagan parte de mi cotidianidad Te pido que seas Tú quien guíe mis pasos y los pasos de mi familia en este nuevo día y nos lleves por caminos de conquistas, éxito, realización y prosperidad Por favor, líbranos de todos aquellos que a través de sus pensamientos o acciones nos desean el mal y permítenos alcanzar nuestros grandes anhelos Amado Dios, te pido que este nuevo día sea motivo de bendición y así puedas sentir que Tú estás a mi lado y nunca me dejas Por favor, dame tranquilidad y fe para vivir con la certeza de que todo saldrá bien y que con Tu ayuda seré vencedor ante cualquier dificultad Amén Día litúrgico, viernes sexto de Pascua Texto del Evangelio de San Juan En aquel tiempo, Jesús habló así a sus discípulos En verdad, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis y el mundo se alegrará Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo La mujer, cuando va a dar a luz, está triste porque le ha llegado su hora Pero cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda del aprieto Por el gozo que ha nacido un hombre en el mundo También vosotros estáis tristes ahora Pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón Y vuestra alegría nadie os la podrá quitar Aquel día no me preguntaréis nada Hoy comenzamos el decenario del Espíritu Santo Previviendo el Cenáculo Vemos a la Madre de Jesús Madre del Buen Consejo Conversando con los apóstoles Qué conversación tan cordial y llena El repaso de todas las alegrías que habían tenido al lado del Maestro Los días pascuales La ascensión y las promesas de Jesús Los sufrimientos de los días de la pasión se han tornado alegrías Qué ambiente tan bonito en el Cenáculo Y el que se está preparando Como Jesús les ha dicho Nosotros sabemos que María Reina de los Apóstoles Esposa del Espíritu Santo Madre de la Iglesia naciente Nos guía para recibir los dones y los frutos del Espíritu Santo Los dones son como la vela de una embarcación Cuando está desplegada Y el viento que representa la gracia Le va a favor Qué rapidez y facilidad en el camino El Señor nos promete también en nuestra ruta convertir las fatigas en alegría Vuestra alegría nadie os la tomará Y vuestra alegría será completa Y en el Salmo Al ir va llorando Llevando la semilla Al volver vuelve cantando Trayendo sus gavillas Durante toda esta semana La liturgia nos habla de rejuvenecer De exultar De exultar Saltar de alegría De la felicidad segura y eterna Todo nos lleva a vivir de oración Como nos dice San José María Quiero que estés siempre contento Porque la alegría es parte integrante de tu camino Vive esa misma alegría sobrenatural Para todos El ser humano necesita reír para la salud física y espiritual El humor sano enseña a vivir San Pablo nos dirá Sabemos que todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios He aquí una buena ejaculatoria Todo es para bien Omnia in bono Amén 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 Amén